Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer un arete novedoso. Miren, este es el nuevo arete que vamos a hacer en el video de hoy. Miren qué bello está esto, chicas. El enganche que tenemos es en oro laminado. Siempre les recomiendo que utilicen los mejores materiales para hacer su trabajo. Así pueden satisfacer al 100% a sus clientes. Miren la parte de atrás y la parte de adelante se ve totalmente igual. Yo hice este dije que es el mismo formato del arete. Lo único que en vez de hacer media luna, lo hice completo, claro. Entonces, los materiales que vamos a utilizar para este tutorial son Mostacilla número 11 en color dorado. Mostacilla número 8 en color dorado también. Perlas número 6 en color dorado. Perlas número 6 en un azul claro. Y perlas número 6 en un azul un poco más oscuro. También tendremos cristales número 4 en un tono azulado. Y vamos a estar utilizando este enganche, como les dije anteriormente, en oro laminado. De lo que tiene en el orificio para introducir el arete. Bien. Vamos a utilizar hilo y aguja. Mi aguja número 10. Y mi hilo Farenline. Esto es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar en nuestra aguja 24 mostacillas número 11. Miren, 24 mostacillas número 11. Y la vamos a llevar al final del hilo. Cuando tengamos nuestra 24 mostacillas en el final del hilo. Entonces vamos a estar tomando dos cristales número 4 y una perla número 6. Y lo vamos a alternar. Un cristal, una perla y un cristal. Esto es lo que vamos a utilizar. Y también lo vamos a llevar al final del hilo. Cuando ya lo tengamos acá, entonces simplemente vamos a hacer unos nuditos. Ya sean simples o dobles. Les recomiendo que hagan por lo menos tres para que ajusten muy bien su trabajo. Bien. Yo acá ya he hecho mis nudos. Así se tiene que ver hasta ahora. Miren que parece un anillito. Incluso lo podrían utilizar como un anillo simple para este set que hemos hecho de aretes y pulseras. Acá se me ha aflojado un poco. Vamos a apretar. Voy a hacer otro nudito más para asegurarlo mejor. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a pasar mi aguja. Miren. Mirenlo acá. Así tiene que estar. Yo voy a pasar mi aguja por los cristales y la perla. Hasta llegar al otro lado con las mostacillas. Y voy a introducirme en la primera mostacilla. Mirenlo acá. Yo he pasado por los cristales y la perla. Y ahora voy a introducir mi aguja en la primera mostacilla. Nada más. Hasta acá está bien claro. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tomar. Déjenme asegurar un poquito mejor acá. Bien. Vamos a empezar a tomar una mostacilla número 11 igual dorada. Y vamos a estar alternando. Lo vamos a pasar de una mostacilla a otra dejando una mostacilla de por medio. Y de esta forma tiene que quedar. Miren. Pasamos de una mostacilla a otra dejando una mostacilla de por medio nuevamente. De una mostacilla a otra dejando una de por medio. Y así lo vamos a ir alternando hasta llegar al final. Nuevamente le muestro. Yo voy a tomar una mostacilla número 11. Y voy a estar pasando de una a otra dejando una de por medio. Miren. Tomo una mostacilla número 11. Déjenme enfocarlo. Miren. Y voy a estar pasando, alternando las mostacillas dejando una de por medio. Miren. Paso de esta. Miren donde sale mi hilo. De este lado. Miren. Y paso a la siguiente dejando una de por medio. Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta al círculo de mostacillas. Tomo una mostacilla. Y paso de una mostacilla a otra dejando una de por medio. Y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. Bien. Cuando ya yo haya dado toda la vuelta me va a quedar de esta manera. Miren. De esta manera me va a quedar. Entonces. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar nuevamente por mis dos cristales y mi perla. Hasta pasar al otro lado. Voy a introducir por la primera mostacilla que hice al principio. Hasta subir a la mostacilla que tengo sobresaliendo. ¿Ven? Yo voy a entrar por esta mostacilla. Tendréme un segundo. Está un poquito duro el trabajo. Ya desde ahora se me está poniendo duro. Voy a entrar por la mostacilla del inicio. Hasta subir a la mostacilla que está en la parte de arriba. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Ahora voy a estar tomando una mostacilla dorada número 11. ¿Ven? Acá. Voy a tomar una mostacilla 11 y la voy a pasar de mostacilla a mostacilla. Solamente por las que sobresalen. ¿Ven? Tomo una mostacilla número 11 y de mostacilla a mostacilla por la que sobresales es que la voy a pasar. Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Tomo una mostacilla y paso de una a otra solamente por las mostacillas que sobresalen. Acá ya he dado toda la vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a entrar por la mostacilla y los cristales hasta pasar al otro lado. ¿Ven? Cuando ya haya pasado al otro lado, entonces, acá. Voy a subir por tres mostacillas hasta llegar a la punta. Miren, yo voy a pasar por las primeras tres mostacillas. ¿Ven? Hasta llegar a la punta. ¿Ven? Acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a estar tomando mostacilla número 11. Dos, disculpen. Número 8. Y voy a pasar de acá a acá solamente por las que sobresalen. Miren. De acá a acá dejando una de por medio. Mírenlo acá. Nuevamente. Tomo una mostacilla número 11. Y por las que se ven sobresalidas que voy a trabajar. Dejando una de por medio. Tomo una mostacilla número 11. Y voy a pasar de una mostacilla a otra. Dejando una mostacilla de por medio. Incluso el diseño se lo va indicando. Porque va quedando como una especie de hueco. Entre una y otra. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, acá ya he llegado toda la vuelta. Y voy a hacer lo mismo. Voy a crecer por mis cristales. Y mi perla. Hasta pasar al otro lado. Hasta la mostacilla que acabo de empezar a colocar. Las número 8. Hasta ahí es que voy a subir. ¿Ven? Voy a pasar por mis mostacillas. Hasta llegar a la perla. A la mostacilla, disculpen. Número 8. Bien, ya he llegado aquí. Estoy posicionada en la mostacilla número 8. Y voy a empezar a hacer lo mismo. Vamos a hacer otra línea de mostacilla número 8. Y solamente la vamos a pasar de una mostacilla número 8. A la siguiente. Tomo una mostacilla número 8. Y de esta 8 a la siguiente es que la voy a pasar. ¿Ven? Nuevamente tomo una mostacilla número 8. Y de una a la otra es que voy a estar cruzando. Y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Tres. Tres. Y de una a la otra es que voy a pasar. Y de una a la segunda es que voy a pasar. bien, acá ya he dado toda la vuelta que voy a hacer, voy a subir a la siguiente mostacilla voy a subir a la siguiente mostacilla número 8 entonces que voy a hacer, de esta mostacilla a la siguiente que queda elevada voy a colocar un cristal número 4 ven de mostacilla a mostacilla dejando una de por medio voy a estar colocando cristales número 4 de una a la siguiente dejando una mostacilla de por medio y esto lo voy a estar haciendo hasta completar mi trabajo bien, ya aquí yo lo tengo completo entonces que voy a hacer voy a pasar por mi mostacilla hasta subir a mi cristal cuando yo esté aquí posicionada en mi cristal número 4 entonces yo voy a estar tomando 5 mostacillas mostacilla número 11 y lo voy a estar pasando miren, 5 mostacillas número 11 y lo voy a pasar de un cristal al otro mírenlo acá 5 mostacillas número 11 y la voy a estar pasando de un cristal al siguiente y esto lo voy a hacer hasta completar todos los cristales voy a estar pasando 5 mostacillas número 11 de cristal a cristal hasta completar todos los cristales van a ir ajustando siempre deben ir ajustando el hilo bien luego que ya haya completado todos mis cristales se le va a ver de esta manera entonces que yo voy a hacer yo voy a subir por las mostacillas solamente en 3 mostacillas miren yo voy a subir en 3 mostacillas que sería la punta y voy a estar pasando una perla dorada número 6 de punta a punta o sea de mostacilla número 3 a la siguiente mostacilla número 3 voy a estar pasando una perla dorada ven siempre deben ir ajustando el trabajo para que no le quede flojo paso una perla dorada de mostacilla número 3 a mostacilla número 3 o de punta a punta esto lo voy a hacer hasta completar aquí ya ya he completado y que voy a hacer voy a pasar a la perla número 6 y voy a estar tomando la perla número 6 del color azul claro deben ir ajustando miren aquí me queda un poquito flojo pero no importa yo lo ajusto al final yo voy a ir pasando una perla número 6 a la siguiente con los colores azul claro y lo voy a estar haciendo hasta completar ya ya acá he completado todas las perlas número 6 voy a pasar ahora a la siguiente perla voy a subir y voy a estar pasando la perla número 6 azul más oscuro de una perla azul clara a la siguiente esto es facilísimo es totalmente repetitivo lo que se hace al principio se hace hasta el final que es pasando de un lugar a otro y alternando entonces yo voy a ir pasando mis perlas azules oscuras de una a otra hasta completar todas mis perlas aquí voy a colocar la última miren así se le tiene que ver hasta ahora miren que bonito se va viendo este trabajo podemos utilizar en vez de perlas en dado caso podemos utilizar cristales yo lo quise alternar entre cristales y perlas me pareció una idea muy bonita y como le dije anteriormente para hacer el aro o lo que es el dije cuando colocan las 24 mostacillas que del inicio solamente van a colocar esas 24 y van a cerrarla y ya después de ahí van a ir haciendo todos los pasos lo único que en vez de hacer medio círculo lo van a hacer el círculo completo pero es lo mismo que yo estoy haciendo ahora pero que yo solamente estoy haciéndolo por mitad yo luego que termine esto voy a ir pasando por todos mis cristales y mis mostacillas hasta llegar a los dos cristales que están en la parte de arriba miren yo voy a posicionar en este cristal número 4 voy a estar tomando ahora 5 mostacillas número 11 y la voy a estar pasando de un cristal al siguiente tomo 5 mostacillas número 11 y la paso de un cristal al siguiente espérense que aquí se me enredó un poco con el grafe el hilo bien paso de un cristal al siguiente y me va a quedar así si usted lo quiere hacer un poquito más larguito puede poner 7 mostacillas número 11 pero yo quería que me quedara bien pegadito a la perla porque voy a colocarle un grafe un poquito alargado y no quiero que el trabajo se vea muy 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 alargado sino que solamente se vea el grafe así entonces yo para cruzar al otro lado lo que hice fue que entré por la primera mostacilla y me devolví por el cristal esto es para yo reforzar las mostacillas que acabo de colocar las 5 mostacillas pasando de un lugar a otro y ahora simplemente que refuerce voy a hacer unos nuditos simples entre el hilo que está en las mostacillas ustedes van a ver ahora miren acá yo aquí mismo voy a hacer pasando por debajo de las mostacillas que es en el centro del hilo hago unos nuditos simples ya luego que yo haga estos nuditos simples lo único que voy a hacer es colocarle el grafe y ya el trabajo estaría terminado ese pedacito que se ve ahí yo simplemente lo que hago es que con un encendedor lo quemo para que se desvanezca un poco y no se desbarate bien yo voy a utilizar una de mis pinzitas para abrir mi grafe miren y lo voy a simplemente a colocar en las mostacillas que quede en el centro o sea donde está la mostacilla número 3 es que va a quedar aquí no sino en el centro yo lo voy a mover al centro y ya con la pinza nuevamente lo voy a cerrar recuerden que cuando ustedes abren un grafe tienen que abrirlo hacia los lados para que no se deformen no hacia abajo ni hacia arriba sino hacia los lados para no deformarlo y así estaría quedando mi arete como le dije esta misma forma para hacer el arete se hace el dije y nos vemos en un próximo video chicas bye 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 ¡Suscríbete al canal!